junto a mi secretario secretario facundo honores estamos ya presentando un proyecto que es el registro de la cosmética natural costera porque porque en pandemia mucha gente se ha tenido que reinventar en muchas cosas en muchas actividades entre una de ellas es la cosmética natural entonces en este registro nosotros lo que hacemos es verificar técnicamente qué componente tendrían esos productos de la cosmética natural y darle una aprobación que eso después va a ser por consejo deliberante una aprobación a los productores con este registro con este código para que puedan comercializarlo en todo el distrito de la costa hasta ahora veníamos teniendo uno o dos productores en las ferias y más allá de que estén en la feria este si hay algo que no corresponde este cabe la responsabilidad lo que es la parte bromatológica entonces lo que hicimos es una convocatoria que conllevó a que cinco de todos los que están haciendo cosmética natural el día viernes 13 a partir de las 15 y 30 van a estar exponiendo sus productos y vendiendo sus productos junto con el evento que se hace de la el instituto 89 con las modelos y nosotros también le vamos a agregar a ese evento todo lo que es feria de ferias que venimos haciendo casi todos los primeros sábados del mes somos radio noticias